Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a este DLC 17 donde vamos a continuar con las misiones, con la historia de Dragon Ball, si no, con la historia, no, con las misiones secundarias. Vamos a ver qué misiones nos toca hoy, porque las estoy subiendo todas. El vídeo de ayer me pareció espectacularmente espectacular. Ya hay un montón de misiones secundarias, esto es increíble. Hoy nos toca dónde está Son Goku, ¿vale? Es una misión bastante complicada. Ahora, podemos ganar la superalma, este lugar será tu tumba, explosión colosal, ¿vale? Nos podemos enfrentar a Tarles, Goten, Trunks, Bardock, Goku, Black y Zamasu, ¿vale? Ayer hicimos Broly el invasor, que me pareció bastante entretenida, y hoy vamos a hacer esta, y creo que podríamos ir... Madre mía, qué pantalla de carga, es espectacular. Eso lo he puesto en Twitter, lo he posteado en Twitter. Es que yo no sé con quién puedo ir. Vamos a ir con Gamma 1 y Gamma 2, va. Versión de PS5, ¿eh? Gamma 1 y Gamma 2, versión de PS5, que es increíble y es espectacular. Vamos a verlo. Madre mía. ¿Dónde está Son Goku? Vale, vamos a cargar el ki, eso lo primero, son 15 minutos de misión. Vamos a ver si podemos conseguir algo. Mientras forma un instinto, en vez... Bueno, no. No, 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 no. Vale, primero Tarles. No pasa nada. Este no es Kakaroto, ¿eh? Pero se parece. Pero no lo es, no lo es. Esta versión mola. Esta versión de Broly. Esta versión mola, pero no es Kakaroto, ¿eh? Vamos a utilizar la habilidad que os enseñé ayer. Vale. Opa. Vale. Fuera. Fuera. Fua, me encanta, ¿eh? Me está a favor, un talcinto. Vale. 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 Es que el diseño de Broly es brutal. Estoy leyendo los textos, ¿eh? El diseño de Broly es increíble, tú. Vale. ¿Qué es lo que he hecho ahí? Le metí un esquive ahí súper guapo, que no sabía yo que le podía meter, ¿eh? Ola, es que quito mucho, quito mucho con esta habilidad, ¿eh? Me encanta, me encanta utilizarla. Ah, ¿por qué me lo ha esquivado, eh? Se va fuera. ¿Y Trunks, dónde está? A lo mejor con un rúcido gigantesco a Trunks me lo puedo cargar, ¿eh? Eh, Trunks, tranquilo. ¿Cuánta? Fuck. Vale, resistencia rota. Está fuera. Está fuera, Trunks. Vamos a recargar el kit. Se ve muy bien el juego en PS5, ¿eh? Vale. Se ve muy bien para PS5 el juego. Me parece interesante. Vale. 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 Voy a intentar. Uf, peca fuerte el bardo que esté, ¿eh? Te comes el Kamehameha por 10. Uf, esquiva mucho este, ¿eh? ¿Otra vez? Vale, aceitunas fuera. No creo que desbloquemos la versión especial de esa misión. Aunque es una auténtica pasada la inmersidad del mapa y de los gráficos que han hecho aquí, ¿eh? Se lo han trabajado bastante bien esto. Vale, vamos a ir a la siguiente stage. Me gustaría un poquito de resistencia, podría ser. Un par de barritas, ¿eh? Aunque sea un par de barritas. Vale. Vale, vale. Un par de barritas está bien, ¿eh? Está bastante... Vale, tenemos aquí a Goku Black. ¿Me rompe la resistencia? No. Y además te ha dado bien, ¿eh? Ah, ha hecho un esquive. No, pero no me quitéis. Fuera. ¡Guau! Complicada, ¿eh? ¿Black Rose? Lo sabía. Lo sabía. Vale, uno fuera. Voy a meditar para Super Seam Rose. No me he cargado ninguno yo, ¿eh? Vale. 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 Vale, está más subfusionado. No, voy a tope. Voy a tope con rugido, ¿eh? Voy a tope con rugido gigantesco, gente. Vale. Vale. Te la comiste. Te la comiste, bro. Creo que sale... Creo que me hace evento especial, ¿eh? O sea, creo que me saca habilidad... Me saca bonus. Mi galera. Creo que me saca bonus, gente. Ahí está Goku. Super Seam Blue. Conmigo no puedes Este Broly es ya Es diferente este Broly Nada, nosotros recargamos el Ki Vamos a recargar el Ki Bueno, para Broly Con Kakaroto, Kakaroto Vamos a recargar el Ki No me ha dejado Por rugidos gigantesco for you No, no, no Me ha dado Vale, yo creo que ya está, eh La misión No, Kakaroto no Kakaroto no Los textos son brutales, eh Que pesado eres con el Kakaroto, tú Bueno, pues bonificación Me han dado la super alma Diseño Vamos a buscarlo 504, 529 Esto ya lo tenemos 504 529 Y 530 Y 530 Vale Me han dado la explosión Me han dado la habilidad Me han dado la habilidad, eh Me han dado la habilidad, gente Con lo cual, increíble Bien, vamos a buscar estas capturas Quiero verlas Quiero ver si son buenas Si son Si merecen la pena valorarlas en este vídeo Ya que estamos, vale Vale Nos vamos a ir a bolsa Diseño Hemos dicho 504 Bueno, 530 La 530 no está mal Luego hemos dicho 529 Este tipo de capturas no me gusta Y la 504 Bueno La de Broly puede servir La de Broly puede servir Y luego nos han dado la habilidad Lo hemos conseguido casi todo Casi todo lo que se podía conseguir Lo hemos conseguido en esta misión Nos falta el diseño 521 y 583 Pero lo hemos conseguido casi todo ¿Dónde está Goku? Misión increíble Que me ha gustado Y que es bastante entretenida Chicos Han vuelto los servidores Al Dragon Ball Xenoverse 2 Ha vuelto la gente Es increíble Con la versión de Playstation 5 ¿Dónde estamos jugando esta versión? ¿Dónde estamos enseñándonos la historia De los DLCs? En el canal secundario oficial Que lo tenéis en la descripción ¿Vale? Subimos noticias de videojuegos Novedades Cositas Y estamos Ahora le toca el turno A Dragon Ball Xenoverse 2 Y a su historia En DLC y demás Espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado Podéis darle al botón de like Suscribiros y activar la campanita Nos vemos en redes sociales Nos vemos por aquí Y hasta la próxima Chao ¡Suscríbete al canal!